El exilio es estar fuera y sentirte fuera. El exilio es político, es emocional, es ético, es afectivo, es filosófico. Todos creo que vivimos en el exilio en algún momento, exterior o interior, y que merece la pena aprender de él. Pero reivindicar nunca estará en el exilio, hay que estar dentro, no fuera, y luchar por volver a estar dentro y no fuera, aunque nos echen. Mis padres pusieron a mi disposición los libros, las películas, pero nunca me obligaron a leer nada, ni obligatoriamente a saber qué es lo que lo oculto. Lo que sí generaron, y me parece muy importante y cada vez lo valoro más a día de hoy, es una de las cosas que más valoro, es educarte en el libre pensamiento, que no es nada fácil. Y cada vez creo que tanto la escuela como las dinámicas informativas o por donde te llega la información, te lanza menos al pensamiento crítico y al libre pensamiento. Tenemos mucha información, tenemos acceso a mucha información, depende de dónde la busques y en qué contextos tú te muevas, y generes el debate y generes ese espíritu, sí se dará, pero en general la educación es muy restrictiva y muy represora. Esto es lo que debes saber y esto es lo que es la cultura o lo que es la literatura. Al cine llego creo que como llegamos todos, es que el cine creo que para los tiempos, los tiempos contemporáneos, es el territorio donde más se ha desarrollado nuestra imaginación, nuestra afectividad, nuestra educación emocional, nuestros imaginarios. Yo creo que hemos aprendido todos a vivir a través del cine de una forma muy poderosa y que conocemos, esto lo digo siempre, conocemos bastante mejor Nueva York que Cuenca, gracias al cine, o que Zaragoza o Huesca. Entonces eso te da la idea de lo poderoso que es, como generador de conciencia individual y colectiva y de emoción individual y colectiva. Y cuando descubres eso te das cuenta que ojalá, yo sí que decía ojalá yo pueda hacer eso, me encantaría poder hacer eso. Entonces empecé a hacer talleres, talleres de teatro, talleres de cámara, talleres de montaje, entonces entré en el taller Vigas Luna, que estaba en Zaragoza, yo vivía en Zaragoza, y poco a poco vas explorando y te vas también entrando en el oficio, dándote cuenta que es muchísimo más complejo que armar un relato profesional y un relato multidimensional en el cine, es mucho más complejo. Sí que creo que el mundo del cortometraje es un terreno de investigación y de libertad bestial, que en el corto puedes hacer cosas que nunca podrás hacer en el cine, porque el cine comercial, el cine profesional, tiene unas exigencias X que tienes que cumplir, que a veces te cortan las alas a ciertos niveles de buceo y de experimentación que son muy interesantes y de inconsciencia que tienen los cortos. Es importante la inconsciencia a veces. Yo fui porque, bueno, después de estudiar la carrera y de estudiar un máster de escritura de guión, es cuando empecé un proyecto de investigación para hacer la tesis doctoral sobre metodologías de escritura de guión actuales. Y para mí aquello fue de los momentos más enriquecedores de mi vida, porque fui mayor ya, muy consciente del privilegio de estar donde estaba, de estudiar en esos lugares con esa gente. Y, bueno, yo estuve en NYU, en la New York University, y, claro, allí de pronto te da clase Spike Lee, Anthony Minghella, Edra Sachs era uno de mis tutores. Entonces, tuve grandes, grandes profesores que provenían, bueno, pues del Actors Studio, de toda la gran tradición de la construcción del cine norteamericano. Y quizá no me enseñaron tanto contenidos que no pudiera aprender en España, que creo que tenemos grandes centros de formación donde puedes aprender herramientas, cosas, contenidos, todo lo que necesitas para hacer cine objetivamente, mecanismos. Pero ellos, yo aprendí mucho de su actitud de trabajo. Me dieron la vuelta a la cabeza en cuanto a la actitud. Creo que aquí, porque tampoco, porque es más difícil y no hay una industria, no es un trabajo, no se considera como tal. Entonces, o se supravalora o se minusvalora. Y allí ellos son obreros del relato. Y te enseñan a ser un trabajador. Que ser narrador es ser un trabajador del relato, de las historias, de la construcción de personajes. Y que a veces sale bien, a veces sale mal. O sea, tomártelo con una actitud de trabajo que a mí me dio la vuelta. Y yo creo que he hecho cosas por haber aprendido esa actitud de trabajo. Un proyecto muy largo, muy largo y muy duro. Como casi todo el mundo creo que le preguntas sobre sus primeras películas, es complicado. Y no has, como no has vivido el proceso completo de una película, creo que no sabes la resistencia, el compromiso que adquieres durante tanto tiempo con un solo proyecto. Entonces son experiencias de aprendizaje muy bestias las óperas primas. De tu ventana a la mía surge cuando yo estaba en Nueva York haciendo la tesis, que uno de mis profesores me dijo, si estás haciendo una tesis sobre métodos de cómo escribir un guión de un largo, deberías escribir un largo. Deberías tú mojarte y vivir el proceso de escritura de un largo. Porque una cosa es lo teórico, lo metodológico, mirado desde una perspectiva analítica y otra cosa es vivirlo. Y hablando con este profesor me decía, tú escribes sobre lo que tú creas que puedes escribir mejor que nadie. O sea, que no hay nadie que pueda contar esto hoy aquí y contarlo así. Entonces, claro, es cuando decidí contar algo muy mío, muy de mi familia, de las mujeres que habían vivido conmigo, que a mí me han criado y que yo he visto cómo habían vivido, que además creía que no se había contado su historia y que estaba, no solo no se había contado, sino que estaba muy silenciada dentro de todo el mundo de la recuperación de la memoria histórica de nuestro país, de nuestro siglo XX tan complejo. A las mujeres se les ha silenciado y sus experiencias. Y a las mujeres, además, cotidianas, las que no han sido heroínas, las que no han tenido un nombre y han vivido en cualquier familia, en cualquier pueblo y han sido las que han sostenido las generaciones. Y yo he vivido con esas mujeres. Vengo de una familia de mujeres y de amigas y madres de amigas que vienen de familias de mujeres y haber observado cómo esas mujeres son las que han construido y reconstruido sus vidas y las de alrededor sin nada. Es verdad que es una película operística, o sea, como experiencia, porque es una tragedia y tenía que ser catártica. La idea inicial es también muy íntima en el sentido de que yo siempre tengo la sensación que cada película que hago va a ser la última, seguro que después no hago otra. Entonces dices, ¿qué querría hacer? Cuando alguien me preguntó honestamente, ¿tú qué querrías hacer? Y entonces yo dije, yo, bodas de sangre. Yo querría hacer una tragedia de Lorca. Esos relatos a mí me conmocionó de una manera bestial. Pero aparte creo que en este momento de la sociedad líquida precisamente hacen falta los relatos sólidos, los que abren las preguntas esenciales, los que no se escapan, los que no adormecen. Entonces yo sí creo que es momento de recuperar el relato trágico. La gente piensa que el relato trágico es un relato triste que acaba mal, pero no, el relato trágico es un relato ético que lanza las preguntas, que te lanza al abismo. Y te lanza al abismo después de haber vivido como un torrente emocional, una catarsis. Y es así como intentamos abordarlo. Construido estéticamente con todos los lenguajes del cine de manera extrema. Traducir la obra de Lorca, conservar la palabra poética original, pero todo lo demás reconstruirlo en un universo donde el paisaje hablara, la música hablara, la atmósfera sonora hablara, las texturas, las luces, las miradas, el propio lenguaje, la construcción de las unidades cinematográficas fueran muy frenéticas, muy extremas, muy intensas. Depende desde donde la analices. Por un lado, creo que estamos en un momento de cambio, que se ve en la sensibilidad de las películas y de cómo cuentan quienes somos y cómo cuentan. Los relatos siempre son reflejo de la salud, de las conciencias, del estado de salud de una sociedad. Y creo que a ese nivel estamos en un estado de salud de imaginación muy fuerte. A otros niveles, estamos en un momento culturalmente bastante devastado. Es así. Es decir, hemos salido de un momento difícil en general y en la cultura siempre se considera el nivel de la superficie, el ornamento. cuando no, cuando es la raíz, es una de las raíces, es una de las raigambres. Entonces, claro, mientras no haya una confianza y una creencia en que en un proyecto cultural, que no lo hay, es muy difícil realmente construir de manera fuerte una industria y construir proyectos colectivamente que muevan. Eso pasa por azar y por la lucha individual de cada proyecto y de los productores, de los directores que están luchando ahí, pero no porque haya una voluntad de un proyecto cultural. A ese nivel creo que cada vez el discurso cinematográfico está corriendo el peligro de empobrecerse mucho. Yo soy optimista y creo que aún así los relatos salen y la gente cuenta sus películas y cuenta la vida en sus películas y da igual se harán problemas que se deberían poder hacer en condiciones y sin morir en el camino y sin tener que dejar nuestros sueldos como ocurre permanentemente. Ahora está saliendo a la luz porque gracias a las actrices de Hollywood porque el Star System sigue teniendo mucha voz, sigue siendo un foro enorme, salen en todas las revistas y bien está que sean mujeres fuertes las que lo están diciendo y reivindiquen fíjate la igualdad salarial. Bueno, pues más allá de cosas así tan fuertes, estadísticamente somos muy pocas y es inexplicable que seamos tan pocas cuando hay una generación de mujeres tan preparada desde hace tiempo. ¿Cómo es posible si ya nos hemos preparado, hemos llegado y las hay que luego en la industria la realidad es que estadísticamente no están. No están en los grandes proyectos, en los grandes puestos de decisión y de directivos creativos de producción, de postproducción, los puestos de jefes de equipo técnico y siempre lo digo, todavía no ha sido en España ninguna mujer nominada a mejor dirección de fotografía y hay mujeres directores de fotografía y yo he estudiado con ellas y he trabajado con ellas y no llegan a eso, a un reconocimiento en un premio por ejemplo. Pero ya no solo eso sino que la gran industria o la gran industria o los grandes proyectos, los poderes fácticos, los grupos, nunca piensan en las mujeres para producir, dirigir o escribir las superproducciones. Yo quedo en clase y me gusta dar clase y estar con la gente que empieza y porque obliga a replantear una y otra de las bases. Creo que merece la pena. Yo me dedico a esto porque creo de verdad que los relatos proyectan el mundo y pueden cambiar el mundo en la medida en que reflejan lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Entonces creo que es una profesión que más allá de poder hacer felices, de la evasión, de la parte de creatividad y de goce que te pueda dar eso y de fascinación que tiene pertenece a algo importante y esencial que exige una responsabilidad, que exige honestidad pero que merece la pena porque es algo importante seguir contando historias y seguir contando las historias que nos construyan y que nos construyan un mundo mejor. Entonces yo a alguien que quiera dedicarse a esto le diría que lo haga, que merece la pena.